Necesidad de salvación Necesidad de salvación. Yo tengo la necesidad de salvación de una princesa. Mi madre me cuenta que de pequeña me dijo, las princesas no existen. Y yo creo que por eso ansié tanto convertirme en una. Por mucho que se esforzaron mis padres en mi educación, mi deseo de vida era ser Ariel, la sirenita. Una mujer que abandona su familia, transforma su identidad y cede hasta su voz por ir detrás de un hombre. Una mujer que teniendo el mar de trinchera y hogar, pierde el culo por un marinero a quien ve sonreír un atardecer desde proa. Por ir detrás de un hombre. Qué locura, ¿eh? Un adolescente detrás de un hombre. A mí no me ha pasado a ti, seguro que tampoco. Pero es que, claro, esta es la historia que nos han contado de la sirenita. Nadie ha justificado, ha logrado entender el porqué. Y nosotras, queridas, hemos nacido mamando de ahí. De princesas que encuentran a su príncipe azul que las salva de la vida. Desde Ariel a Mulán tenemos el mismo mensaje. Me da igual que seas princesa de los mares o guerrera por tu patria. Tu suerte no reside en ser mujer. Juraría que nadie le preguntó a Blancanieves que pensaba de trabajar para siete hombres. O tal vez si quería ser rescatada de su sueño reparador, sí, por un hombre. La Bella Durmiente, sí, también por un hombre. Quiero recordar que Odette, la princesa Cisne, también la rescata un beso, un amor, sí, el de un hombre. Fiona, encerrada por Fea, la rescata casualmente, un beso, un amor, sí, el de un hombre. Rapunzel, encerrada por Guapa, la rescata casualmente, un beso, un amor, sí, el de un hombre. Yasmín, encerrada en palacio por su padre, manejada por los hombres. ¿Qué hubiera pasado si la bestia no hubiera tenido a Bella de prisionera? Se habría enamorado igual, pero eso sí, todas fueron felices y comieron pérdices. Todas querían un Hércules, un Tarzán y se afortunadamente y envidiablemente felices. Y ahora con todos esos referentes vas tú y me culpas de esperar. Y me culpas de querer ser princesa y de buscar a ese hombre que nos salvará del torreón más alto de la más alta torre. Estamos luchando por un desaprendizaje de todo lo aprendido. Por quitarnos el babi rosa del cole, los taconcitos de cristal, por dejar de buscar este mundo ideal. Por bajarme yo misma de la torre. Porque no, es no. Y si estoy dormida y me besas no me salvas la vida, me la violas. Por romper con la corona, porque estos reyes yo no los he botado y en mi herencia, no el linaje de princesa. Pero cuando estás en lucha y crees que lo has aprendido todo, te acuerdas de todo lo demás, de cómo de nuevo, por ir detrás de un hombre, vuelves al punto de partida. Porque cuando me alejé y seguía mirando después de todo el dolor no compartido, todo mi yo gritaba en mil idiomas, ven, ven, ven y sálvame. Y ahí en silencio ni viniste ni grité. Y afortunadamente y envidiablemente, es cuando nos salvamos, pero a nosotras mismas. Gracias. 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 Gracias.